¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? Vamos espantando a la tropilla del recuerdo Vamos ahuyentando a la yeguada del dolor Y vamos arreando la manada de los miedos Fuera más afuera del borde del corazón Estamos guapeando cuerpo a cuerpo con el tiempo Estamos siguiendo el rastro de cada traidor Estamos cuereando por la carne y el pellejo Pero nunca por la sangre negra del rencor Si no abrimos paso, ¿dónde iremos a parar? Si nos traga el suelo, no podremos respirar Cuando pierda el aire y cuando pierda la razón ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? La tierra quedó con hambre, nos dijo el enterrador Mostrado los tajos del alma y del corazón Ya vimos pudrirse nuestro cuerpo en nuestra lengua Y astillar los huesos y clavarlos en la tierra Si no abrimos paso, ¿dónde iremos a parar? Si nos traga el suelo, no podremos respirar Cuando pierda el aire y cuando pierda la razón ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién libera el suelo de este cementerio? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? ¿Quién arrancará las cruces de tu corazón? En un anochecer de ruiseñores Con un puñal con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mi llanto y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la madeja Del te quiero me quieres Siempre ardida Con decrépito sol y luna vienta Quiero llorar mi pena Y te lo digo Para que tú me quieras y me llores En un anochecer de ruiseñores Con un puñal con besos y contigo Quiero matar al único testigo Para el asesinato de mis flores Y convertir mi llanto y mis sudores En eterno montón de duro trigo Que no se acabe nunca la madeja El te quiero me quieres Con decrépito sol y luna vieja Que no se acabe nunca la madeja Que no se acabe nunca la madeja Del te quiero me quieres Con decrépito sol y luna vieja Que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida Que lo que no me des y no te pidas Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida Será para la muerte que no deja Mi sombra por la carne estremecida Mi sombra por la carne estremecita Mi sombra por la carne estremecita Mi sombra por la carne estremecita Mirar por la carne estremecita Mirar por la carne estremecita El viento que sopla, la tierra que vuela Crecer y crecer, ser hombre sin ella Luz cero partido, mentido y sin huella Lunita de marzo, el cielo se abrió Lunita de marzo, estamos los dos Buscar y buscar, con fe y con coraje A fuerza de madre, de pueblo y celaje Lunita de marzo, el cielo se abrió Lunita de marzo, estamos los dos Lunita para crecer Y andar sin miedo en la oscuridad Lunita para llenar Todo el vacío de un pueblo y andar Lunita para menguar Las penas que hacen de llantos un mar Luna nueva vendrás Para que brille mi estrella y cambiar Lunita de marzo Más de la vida Finir Arte Gracias por ver el video. Calaveras lastimadas se amontonan a beber, arrastrando el peso muerto de lo que no pudo ser. Calaveras celebrando el funeral de la razón, deshojando margaritas, todo gira alrededor. Porque sos un hombre fuerte, pides otro trago más, y aunque estás tan lastimado, sabes que no es el final. Calaveras que se ahogan, manoteando el mostrador, ojos secos que se miran, que no encuentran matador. Calaveras que se quedan, calaveras que se van, recorriendo el campo santo, de las mesas de algún bar. Porque sos un hombre fuerte, pides otro trago más, y aunque estás tan lastimado, sabes que no es el final. Y ya se marchan los recuerdos, míralos girar. Cada pena y cada herida, todo gira y ya se va. ¡Gracias! ¡Gracias! Calaveras lastimadas, se amoconan a beber, arrastrando el peso muerto, de lo que no pudo ser. Calaveras que se quedan, calaveras que se van, recorriendo el campo santo, de las mesas de algún bar. Porque sos un hombre fuerte, pides otro trago más, y aunque estás tan lastimado, sabes que no es el final. Y ya se marchan los recuerdos, míralos girar. Cada pena y cada herida, todo gira y ya se va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!